Gracias señor por la lluvia de hoy, gracias señor por la lluvia de hoy, nos hacía falta esta lluvia porque estamos tomando agua salada de la canilla, estamos matando las plantas con esa agua, por suerte que llueve mucho, hace más de 24 horas que no para de llover, así que bueno, le agradecemos al señor esta hermosa lluvia, lo pongo así porque es cuando se puede ver mejor, así que bueno, gracias a Dios que está lloviendo, gracias señor por esta lluvia hermosa para nuestras plantas y nuestro país, para nuestras plantas y nuestro país, gracias, gracias señor, porque la verdad que nos hacía falta, ahí se están formando, se habrá llovido que ahí nunca se forman charquitos de agua y se han formado charquitos de agua, hermoso como llueve, gracias señor en mi paisito, gracias, hasta anoche en Montevideo no llovía, pero hoy empezó a llover en Montevideo también dicen, así que bueno, supongo que en otras partes del país también, gracias, gracias, gracias señor, gracias por un día más, gracias por esta lluvia, gracias por todo lo que tengo en mi vida, amén, amén, amén.